Gracias, Megis. Buenas noches. Apresan en Moca a joven acusado de varios delitos. El Ministerio Público en Espaillat informó del apresamiento de Jorge Luis Rosario Baez, acusado de varios hechos delictivos. Sí, efectivamente, esta persona tiene varios procesos ante esta Fiscalía, uno por tentativa de homicidio y otro por atraco a mano armada. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora damos paso a nuestro compañero Javier Sosa de San José de Ocoa. Buenas noches. Gracias. Gracias.